Con su venia, presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, en el 2002 se modificó la denominación del Organismo Descentralizado Telecomunicaciones de México, mejor conocido como Telecom, para quedar como financiera para el bienestar, fin a bien, contemplando telégrafos nacionales. De ahí que actualmente los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Servicio Postal Mexicano, Cepomex y fin a bien, son las únicas entidades del Estado mexicano en que recaen de manera exclusiva las áreas estratégicas referentes al servicio público de correos y telégrafos. Aunque de acuerdo con el programa institucional del Servicio Postal Mexicano 2020-2024, Cepomex se encuentra en una situación financiera difícil, ya que los ingresos propios se generan a través de una venta de productos y servicios que no han sido suficientes para cubrir los gastos totales. Sin embargo, desmantelar al Poder Judicial no es la solución. Fin a bien, que esta es de creación nueva, prácticamente tiene nuevos objetivos y debe tener una forma paulatina de crecimiento. Ambas instituciones están obligadas al cumplimiento de la prestación de servicios previstos en la Ley de Servicio Postal Mexicano, entre los cuales se encuentra el servicio de cartas registradas con acuse de recibos, que bajo este servicio se transmiten las comunicaciones entre impartidores de justicia en el marco del juicio de amparo. Doy este contexto porque es evidente la necesidad del Poder Judicial de comunicar y también la necesidad de ambas instituciones de prestar este servicio. Sin embargo, es importante mencionar que el Poder Judicial aquí mismo lo han desmantelado, lo han tratado de derrumbar ahora con las reducciones al presupuesto, pero además con la eliminación de los fideicomisos que garantizaban jubilaciones y principalmente afectación a más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial. Por lo tanto, es aberrante que ante diversos ataques que ha recibido el Poder Judicial de este gobierno todavía se le quiera atacar más agregándole un gasto que irremediablemente afectaría sus finanzas a largo plazo. Estas mediaciones no garantizan el logro de los objetivos de los organismos postales, implementar mecanismos tendentes a la modernización, a la implementación de nuevas tecnologías, de dichos servicios públicos no son suficientes para ampliar el ingreso como para el presupuesto de estos servicios postales. Mediante este dictamen se pretende establecer que el uso de los servicios telegráficos por parte del Poder Judicial de la federación tendrán costo, así como establecer como excepción para la sanción, la negativa a prestar el servicio telegráfico. Es decir, si no generan un costo se le negará este servicio y así la justicia nunca llegará al ciudadano. Al no cubrirse este pago, por supuesto, de parte del Poder Judicial de la federación. Si bien es cierto que este es un ingreso, no garantiza que este recurso se utilice para beneficiar a la población. En consecuencia, el grupo parlamentario del PAN estamos en contra de que se siga hostigando y ahorcando las finanzas del Poder Judicial y este dictamen es un claro ejemplo de seguir en búsqueda de la eliminación de estas instituciones autónomas y por supuesto que vamos a defender al Poder Judicial, vamos a defender las instituciones y vamos a defender a más de 50 mil trabajadores de este Poder Judicial. Estamos a favor de garantizar la justicia en todos sus ámbitos y no quitar más recurso a los ciudadanos y a los trabajadores. Es cuanto, presidenta.